Hola que tal alumnos de segundo grado, bueno ya vamos a empezar con la semana de clases formalmente porque las tres semanas pasadas fueron de preparación antes de empezar con lo bueno y como primera actividad de esta semana vamos a tener el corregir el examen diagnóstico que hicieron en su libro en la página 8 si lo recuerdan así que la actividad es de tarea corregir en tu libreta el examen diagnóstico para ello en este vídeo les voy a comentar las respuestas de su examen diagnóstico pero probablemente ustedes también estén bien y no hayan escrito lo mismo que yo voy a decir en este vídeo así que es válido así que si de plano ves que estás muy mal con lo que escribiste hay que corregirlo verdad pero si consideras que tu respuesta está muy bien la puedes dejar así pero hay que hacer la corrección en la libreta vamos a comenzar con la pregunta número uno y dice que es el punto y lo vimos en primer año al inicio es la unidad mínima de comunicación visual vamos con la pregunta rápido número 2 dice que es la línea y vimos que era varios puntos juntos una sucesión de puntos o un punto que se traslada por el espacio pregunta número 3 y dice que es la imagen y también lo vimos el siglo pasado es la representación gráfica de algo que pueden ser personajes pueden ser personas pueden ser cosas de la imaginación pueden ser pensamientos sentimientos objetos u otras cosas pregunta número 4 dice que es el contorno bueno el contorno es la línea que delimita una imagen muy sencillo no vámonos con la siguiente pregunta y dice que es la dirección bueno la dirección es como la manera en la que se organizan los elementos dentro de la obra siguiente es cuáles son los colores primarios y ese tema lo vimos y lo vimos y lo vimos y está muy sencillo rojo amarillo y azul siguiente qué técnicas de las artes visuales conoces menciona tres de ellas bueno está el collage está el gratash el dibujo al lápiz la pintura al óleo y tenemos muchos más vimos bastantes el ciclo pasado ya se empieza a poner la cosa más interesante dice aquí la siguiente pregunta qué corrientes de las artes visuales conoces menciona tres de ellas y recuerden vimos algunas como el arte abstracto el realismo el surrealismo el fobismo el dadaísmo y bueno otras más siguiente pregunta dice qué piezas artísticas conoces y les voy a mencionar tres nada más el david de miguel ángel que es una escultura la mona lisa de da vinci o la gioconda si es famosísima y la noche estrellada de vincent van gogh la siguiente dice cómo imaginas que se lleva a cabo el montaje de una exposición artística y bueno en sí no hay una respuesta correcta porque la pregunta dice cómo imaginas probablemente digas no pues primero se selecciona el tema de la exposición y se seleccionan las obras que vamos a presentar después elegimos el lugar y elegimos cómo organizar las obras sí a lo mejor por temáticas en lugares diferentes y por último tomamos nuestro rol por alguien al lado de cada pintura alguien que de información si cada quien toma un rol para hacer que la exposición funcione de lo mejor y la última pregunta dice has asistido a alguna exposición comenta tu experiencia y bueno pues si he asistido a una exposición en el caso de ustedes si no han asistido con el pónganle que no lo han hecho pero si lo han hecho póngale sus experiencias en mi caso ya fui a la casa azul de frida carlo al museo zoo maya al fuerte de san diego en acapulco y otros museos pequeños de por ahí pero me encanta mucho ver las obras las pinturas y tantas cosas diferentes que hay en los museos que me impresionan y bueno esta fue la actividad uno de la primera semana forma de clases por la semana 4 así que estén al pendientes de las actividades que vamos a hacer si les dejo otro vídeo aquí para la siguiente actividad si nos seguimos viendo ya sea por plazo por whatsapp o por youtube y nos vemos después